hola amigos bienvenidos todos los amantes del crochet miren trayéndoles una blusa fabulosa para todos los amantes del filet así que aquí está tiene un cuello tiene es abierta lleva botones con un hilo muy muy delgadito de acuerdos a su gancho aquí pueden hacer algunas modificaciones porque va alternado en línea va de abajo hacia arriba en una línea digamos vertical va la flor y en otra simplemente barras y si es en la parte derecha izquierda va alternado y en la espalda obviamente van a hacerlo alternadamente para que no coincidan este es el cuello este primero se van a hacer las flores y ya después de las flores se empiezan a montar va de las flores hacia arriba esta es la flor que se lleva este también lleva estas flores que están aquí en medio ahí vienen también las formas para hacerlo de las sisas este o cómo van a ir haciendo los cortes ya saben no olviden de suscribirse y compartir estas son las mangas porque las mangas tienen un poco de salida lleva la puntada de la araña las terminaciones en picot estas son las terminaciones en la parte inferior de la blusa del cuerpo de la blusa el caso es que tiene un gran trabajo pero está hermosa no es lineal va como en picos un poquito si ustedes se fijan bien por eso no se empieza simplemente en una cadena sino que va haciendo formas como si se hubiese terminado a pedazos un saludo muy grande nos vemos para la próxima hasta luego